¿Qué tal amigos? Diego expulsado definitivamente de superviviente, la verdad que bueno, es un superviviente, un gran superviviente, pero que al final es verdad que no ha caído bien al público por sus actitudes contra el RAF y el grupito de RAF, el pequeño grupito de RAF, pero bueno, la noticia no es exactamente esa, sino lo que hizo a dar ayer en la prueba, y es que como iba presentando la pizza a todos sus compañeros, que ya me parece feo sinceramente, a personas que están hambrientas y que tú les hagas el jueguecito de a quién se ha dado hoy, al final se hará a Almabollo, la primera pizza que reparte, gran pizza que reparte, era para Almabollo, inentendible, teniendo a dos personas por delante en tu escalón, ella vio que había muchas porciones de pizza, según cuento en la palapa, y se estaba acusando con a RAF, para que os fijéis cómo es a RAF, que al final tanto que incluso lo he criticado en otros realities más que en este, precisamente quitando un poco al principio con lo de Manuel Cortés, pero para que veáis cómo es que le estaba diciendo que no pasa nada, que el otro día se estaban enfadando con a RAF por haber perdido la prueba y no comer por su culpa, y ahora él no iba a hacer lo mismo, también ahí ha estado muy listo a RAF como diciéndole, para que veáis que no pasa nada, hoy me quedo yo sin comer, el otro día os quedasteis por mi culpa, y hoy me quedo yo sin comer, no pasa nada, que ella ha puesto por delante a Alma y ha puesto por delante a Jonah, perfecto, se alegró muchísimo por Jonah, le dio un abrazo nada más que se enteró que le iba a dar la pizza a él, y bueno, enfadado porque no iba a comer, no con ella, sino porque tenía hambre, ni más ni menos, pero que no estaba enfadado con ella, le dio 17 abrazos, le dijo que no pasaba nada, le insistió cuando Jorge Javier intentaba meter mi RAF desde el directo, de verdad, ahora que no des explicaciones, si es que no hace falta, tú le das la pizza a quien te dé la gana, simplemente que, tengo hambre y punto, y ya está, a ver, él y se esperaba que dentro de sus dos primeras opciones tuviera él, pero si dentro de tus dos primeras opciones, está primero Alma, primero Alma, es que a la primera que se lo dio fue a Alma, que sí, que también le tendrá cariño y todo lo que tú quieras, pero usted está todo el día con lo que quiere estar, ¿no? Que con Alma también tiene buena relación, perfecto, pero es que las redes están que arden, diciendo, si a RAF hubiera recibido una pequeña porción, o sea, si él la hubiera entregado a alguien, la primera porción de pizza hubiera sido para Adara, y la segunda para Joran, eso es lo que están diciendo en todas las redes sociales, y que no entienden cómo Adara no ha repartido, o sea, proporcionalmente a quien, con quien más se junta y con quien más afecto tiene, entonces no sabíamos que ahora con Alma tenía una relación del copón, entonces, yo creo que a RAF ha sido su tercera opción, me parece bastante fuerte, y está siendo muy criticada, y a ver, que yo entiendo la explicación que ella ha dado, que se quería que iba a repartir más, y luego se quedó así como diciendo, ostras, ya no puedo repartir más, no, a ver, tú no lo puedes tener todo controlado, si a ti no te han dicho que vas a repartir tres, pues al final, ¿tú qué crees? Si no vas a repartir tres, tienes que elegir, entonces, tú tendrías que haberlo hecho según lo que tú sientas, sientas, y si, oye, si lo que ella ha sentido es a Alma, pues para mí sí que es verdad que para RAF debe de ser una decepción, es verdad que ha preferido no entrar en guerra y no decirle, ostras, pues estoy decepcionado, ha preferido decir que no pasa nada, que no pasa nada, pero por dentro entiendo que está muy decepcionado con Adara, porque esto es como si, yo que sé, como si le tienes que dar de comer a dos de tus hijos y al amigo de tus hijos, están hambrientos en una isla, y tú creyendo que le vas a dar a usted, primero se lo da al amigo, no, primero dáselo a tus hijos, ¿no? Ya se lo darás al amigo si sobra, en fin, ha estado muy feo el detalle por parte de Adara, ha estado muy correcto a RAF porque podría haberle dicho, sí que es verdad que estoy un poco decepcionado, no me lo esperaba, tía, yo creía que dentro de los dos primeros estábamos Joran y yo, o sea, si Joran hubiera estado primero, de lujo, pero yo me pensaba que era el ser la segunda opción, pero es que me ha dejado de tercera, cuando ya no había pizza que repartir, ¿no? Entonces sí que es verdad que las redes están que arden, y bueno, entiendo que cada uno se lo puede tomar como quiera, si se lo va a tener en cuenta, si no, ella ha dado sus explicaciones, a RAF le ha dicho que no pasa nada, y bueno, el tema ahí es que se juega con el hambre, se juega con estas cosas, y ya está, pero fijarse que incluso con el hambre, con el mal rollo que te puede entrar por lo que ha sucedido, a RAF ha sabido templar, decir no pasa nada, darle 20 abrazos y decirle que no dé más explicaciones, tanto cuando estaban en la public, regresando de la publicidad, como cuando Jorge Javier intentaba meter caquita, y le interrumpía diciéndole no dé más explicaciones a Dara, que no estoy enfadado contigo, estoy enfadado por no haber comido, pero que sí que es verdad que ella es la que tiene la culpa porque no ha comido porque no lo ha elegido a él, pero que está enfadado pues porque se ilusionó pensando en que a Dara y porciones de pizza era igual a RAF comer, y no ha sido así, ¿no? Así que nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, no sé qué os ha parecido lo que sucedió anoche en Superviviente, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.